¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo estoy súper contenta de acompañarlos una vez más. El día de hoy vamos a hablar con un productor, él es Euder. Euder, bienvenido. Muchas gracias. Súper contenta de tenerte acá. Háblanos un poquito sobre ti. Bueno, de mí. A mí te cuento, es una persona que llevó más o menos unos 15 años metidos dentro de la industria. Para el momento llevo cinco películas hechas. La sexta espero hacerla aquí en Medellín muy pronto. Estamos avanzando en eso. Y bueno, muy contento y dispuesto a compartir con ustedes como la información que tengo para mí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se hace una producción. ¿Cómo es el proceso de escoger a las personas, el equipo? Bueno, una película siempre tiene muchos retos. Cada proyecto siempre es un proyecto completamente distinto. Es una aventura diferente porque cambian las condiciones geográficas, climáticas, cambian las personas. Entonces, digamos que no hay como una fórmula, pero sí hay un método organizado y estructurado. Tú inicialmente tienes que hacer todo lo que se llama un desarrollo en el cual estructuras y creas la historia. Tienes un guión, consigues los fondos, que es una de las partes más importantes. Y una vez tienes tu guión y tus fondos, te vas a un nuevo proceso que se llama preproducción, donde haces la planificación, los ensayos de todo este momento. Y luego te vas al rodaje, que es lo que se llama producción. Y posterior vas al proceso que la gente comúnmente se conoce como edición, que en el cine es más montaje, donde editas y terminas tu película, colorizas, le pones los VFX, como toda la magia hay alrededor de eso. Y posteriormente te vas con un distribuidor para poder buscar el espacio para llegar a las salas de cine. Entonces, si te das cuenta, es un camino largo y de mucho trabajo. Digamos que ser productor es estar muy ocupado todo el tiempo. Bueno, a mí me parece demasiado interesante y creo que no cualquier persona está lista para hacer una producción. ¿Cómo se forma un productor? ¿Cómo aprendiste tú a hacer todo eso que haces en el momento? Yo creo que un productor es la combinación de dos cosas. Por un lado, el ejercicio de la disciplina y la fortaleza mental porque está sometido a unos procesos de estrés demasiado altos. Creo que es lo primero que debe hacer. Creo que cualquier persona que quiera formarse dentro del proceso de producción debe entrar a tener una mente que sea capaz de soportar alta expresión porque la cinematografía es un espacio donde también hay mucha presión. Y yo creo que el otro elemento tiene que ver con combinar la experiencia, es decir, estar constantemente como en el rodaje, en los espacios, pero también estar constantemente formándote, formándote y actualizándote porque cada día están saliendo cosas nuevas, cada día cambian, cada día hay un nuevo code, hay una nueva forma de hacerlo, hay nuevos procesos de iluminación, hay nuevos flujos de trabajo. Entonces, todo eso a ti como productor te tienes que mantener como a la vanguardia para poder entender porque solo entendiendo la técnica puedes presupuestar la película. Entonces, es una combinación como de eso, como de mucha disciplina mental y mucha formación y experiencia. Euder, háblanos un poquito sobre tus redes sociales e invítanos para estar pendientes de todo tu contenido. Ok, bueno, mira, mis redes sociales son Euder Arce Productor, ahí van a encontrar como información de algunas cosas de las que hago, pero también van a encontrar de pronto reseñas y tráiler de los premios que hemos venido ganando y todo. Y sobre todo que estén muy pendientes porque nos vamos en la ciudad de Medellín con una nueva película, por eso estoy aquí, que se llama Medecoy y que estamos en proceso de casting. Euder, muchísimas gracias y mucha suerte en todos sus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada, pero el estilo, permanece. Listo.